Si tienes esta fruta en tu casa, debes saber que tienes un tesoro medicinal y aquí te diremos el por qué. Si le gustan los temas de salud y remedios caseros, entonces dele like al video, suscríbase a este canal y active todas las notificaciones para que siempre recibas los videos que les interesen de este canal Salud con Sugeridías. El consumo de esta fruta se asocia con una disminución del riesgo de padecer obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer. Es por tal razón que te invitamos a ver este video hasta el final porque te mostraremos 7 beneficios de la papaya que mejoran notablemente tu salud y además te diremos qué hacer para aprovechar estos beneficios. Número 1. Previene enfermedades cardiovasculares. La papaya contiene un compuesto llamado flavonoide, el cual actúa como antioxidante frente a los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro de las células. Los flavonoides te protegen de la oxidación del colesterol LDL, por lo que ayudan a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Número 2. Aumenta las defensas naturales. La papaya aporta vitamina C en cantidades tan elevadas que 100 gramos de alimento cubre el 100% de la cantidad diaria recomendada para un adulto medio. Según estudios, aporta incluso más vitamina C que la naranja. Entre los beneficios de esta vitamina están los siguientes. Ayuda a aumentar las defensas naturales del organismo. Favorece la formación de colágeno. Activa la absorción del hierro. Tiene efecto antioxidante frente a los radicales libres. Antes de continuar, comparte este video en tus redes sociales para que tus amigos y familiares también se enteren de estos beneficios de la papaya. Número 3. Es un buen diurético. Al ser una fruta de tipo carnoso, tiene abundante agua, alrededor del 90%. Gracias a este elevado porcentaje de agua, es un excelente diurético. Número 4. Funciona como antioxidante. El licópeno de la papaya es más importante que su vitamina A. El licópeno contribuye a la coloración de la papaya, el cual contiene efecto antioxidante. Número 5. Restaura el equilibrio ácido-base del organismo. La papaya contiene minerales como el calcio, el magnesio, el potasio y el fósforo. Que ayudan a restaurar el equilibrio ácido-base del organismo. Esta fruta aporta una cantidad algo mayor de magnesio y potasio. Incluso más que algunas otras especies vegetales. Número 6. Elimina el estreñimiento. La fibra ayuda a mejorar el tiempo de tránsito intestinal, mejorando así el estreñimiento. Además, ayuda al control de la glucosa y del colesterol sanguíneo. Y hace que estos componentes se absorban de forma más lenta hacia la sangre. Esto aumenta la posibilidad de que proteja contra el cáncer de colon y ciertas enfermedades cardiovasculares. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país ves mis videos. Para enviarte un saludo y agradecerte por pertenecer a esta hermosa comunidad. Número 7. Ayuda a la digestión de las proteínas. En las papayas hay papaina, una enzima que ayuda a la digestión de las proteínas de la dieta. Existen ciertos estudios que sugieren que la mezcla de los componentes de la papaya, en especial cuando no está madura, sino verde, pueden ayudar a frenar el desarrollo de ciertas bacterias que causan enfermedades intestinales. Ahora que ya conoces estos increíbles beneficios de la papaya, dime en los comentarios cuál de ellos te ha gustado más. Si has llegado hasta aquí, déjame una fruta en los comentarios para saber que viste el video hasta el final. Por favor, comparte este video para que así ayudes a otros que lo necesitan. Si deseas saber más consejos de salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video.